y qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal vamos a continuar con la publicación de un sitio web en un hosting gratuito en este caso triple cero web host en el vídeo anterior vimos cómo publicar un template en html y tenemos este sitio web en esta oportunidad vamos a publicar un nuevo sitio pero en php creando una base de datos para poder hacer un inicio de sesión y poder verificar un sistema el sitio que les voy a mostrar actualmente lo tengo trabajando en un localhost vamos a mostrarles tengo no tengo en mi carpeta local localhost projects y aquí tengo un sitio con un login tenemos un login como admin nuestra contraseña que tiene que auténtica en sql así que le damos enviar y aquí ya tenemos la interfaz principal es esto es un sistema de inventarios que maneja un dashboard tenemos aquí un sistema de almacen para agregar artículos categorías podemos agregar en la sección de compras proveedores ingresos tenemos una sección de ventas clientes ventas aquí en los accesos podemos administrar los permisos y los usuarios es un sistema prácticamente casi completo bueno voy a subir este sitio web entonces para que podamos hacer algunas pruebas de su funcionalidad también directamente en la página donde lo publique y bien pasamos aquí entonces este fue el sitio anterior ingresamos aquí a webhost y vamos aquí al administrador de archivos entramos aquí a la carpeta public html bueno entonces vamos a borrar todos los archivos que estén aquí a excepción del htaccess es un archivo importante que está ahí y no podemos eliminarlo así porque sí entonces vamos aquí a eliminar eso borramos y como vemos estar al sitio vamos a actualizar vemos que ya no hay ningún sitio pública así que bueno ahora vamos a cargar en los archivos para el sitio que les acabo de mostrar el sistema de inventarios entonces yo tengo una carpeta en el escritorio donde tengo todo ese proyecto la carpeta inventory vemos que está en php tenemos aquí una base de datos en sql eso es lo que vamos a configurar ahorita en unos momentos así que por el momento vamos entonces a hacerlo en el vídeo anterior vamos a arrastrar la carpeta aquí a nuestra carpeta raíz del público le damos cargar esperemos hasta que carguen los archivos así que voy a adelantar un poco el vídeo para que esto sea rápido y bien amigos como vemos ya terminó de cargar la carpeta con todo el proyecto inventory aquí podemos observar todos los archivos entonces ahora vamos a verificar tenemos el index punto html y aquí como lo tenemos en un subfolder podemos escribir slash el nombre de la carpeta inventory y aquí como vemos ya nos carga la primera interfaz pero entonces no nos va a funcionar en estos momentos el login puesto que no hemos configurado la base de datos así que vamos a verificar aquí en la configuración del sitio vamos a acceder aquí a lo que es herramientas y vamos a que el administrador de base de datos aquí vamos a crear una nueva base de datos y vamos a poner un nombre en este caso lo voy a poner inventory en este caso lo voy a poner inventory no lo voy a poner inventory porque necesitamos validar como configuramos el archivo de configuración bien amigos antes de configurar aquí el nombre de la base de datos vamos a verificar el archivo original en la carpeta de no tengo el proyecto vamos a verificar el archivo de configuración de la base de datos que tenemos actualmente entonces aquí decimos que el nombre de la base de datos es debesistemas en este caso vamos a poner este nombre aquí el nombre del usuario de la base de datos va a ser truth y aquí podemos elegir una contraseña escribir una contraseña o o hacer que el sistema nos dé una contraseña en este caso voy a dejar la misma contraseña así que lo hacemos aquí tengamosla aquí para recordar y procedemos a crear listo entonces ya tenemos aquí los datos el nombre de la base de datos el usuario de la base de datos y el host que va a ser localhost como vemos aquí en este sitio pues él no nos va a dejar solamente el nombre que le hemos puesto sino que anterior a ello nos pone una raya piso y una id con un número entonces va a ser necesario modificar va a ser necesario reemplazar este nombre en el archivo así que lo que podemos hacer es reemplazar el nombre de la base de datos el usuario root que también antecedente un id y el mismo sitio nos establece una contraseña que vamos a copiarla y la vamos a reemplazar aquí también una vez hecho esto podemos guardar este archivo guardar cerramos lo que vamos a hacer es ahora cargar ese único archivo esto lo podemos hacer también antes de que carguemos este proyecto no pues en este caso no cae en cuenta y pues me toca hacer ahora este segundo procedimiento así que lo más fácil es borrar este archivo y volver a cargar el archivo nuevo vamos a cargar el archivo vamos a cargar el archivo vamos a cargar el archivo inventory config y cargamos el de global y estoy viendo que no tiene el otro archivo no sé si lo borré por equivocación y listo entonces vamos nuevamente a recargar y vamos a iniciar sesión tenemos un usuario admin con la clave que establecí en mi caso admin damos a enviar y bien amigos vemos que todavía no funciona ahora tenemos que verificar que cual fue cual pudo haber sido alrededor tenemos que verificar la conexión el nombre de la base de datos el usuario el host vamos a verificar el archivo que subimos en global y claro decimos que lo hace entonces debe sistemas vamos a guardar y vamos nuevamente a reemplazar ese archivo entonces en config global y lo vale terminémoslo carguemos nuevamente el archivo y actualicemos el sitio y para nuevamente con la con la contraseña admin usuario admin clave y como vemos ya pudimos ingresar de manera correcta bueno vamos a mirar por ejemplo aquí tratamos de insertar de un punto aquí algún una categoría tenemos teclado cpu discos duros monitores vamos a agregar por ejemplo televisores a televisores a 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 tenemos a televisor exempel bien amigos aquí hemos por finalizado este video en recursivo web esperamos que haya sido de todo su agrado y nos vemos en un próximo video